de filosofía de la religión y la espiritualidad en ese año 2022 esta es una nueva versión virtual del coloquio algunos de ustedes que veo por allí conectados han estado en todos estos años desde que inició el coloquio en el 2019 hoy nos acompaña juan esteban londoño que es miembro de la red colombiana de filosofía de la religión y nos estará acompañando con la ponencia religión e incesto en margarita yucenar mientras tanto les voy a dejar en el chat el enlace para que revisen toda la programación del mes de julio de que el coloquio pues se está brindando en esta versión en esta versión del año 2022 vamos a hablar del tema nuestras ponencias se van a enfocar en los temas en el tema en el gran tema de espiritualidad y sexualidad vamos a estar hablando dos conversatorios acerca de aborto y todo alrededor del tema espiritualidad y sexualidad y el aborto y también de teología queer entonces están invitados para que estén pendientes siempre en las redes sociales de la red colombiana de filosofía de la religión de la revista horizonte independiente y de la universidad al bosque que son los organizadores de esta de este coloquio desde el 2019 como ya ahora es tradición y esperamos que siga siendo así hemos iniciado este coloquio que que empezó digamos como como una como una iniciativa ya y me da y todavía o sea los recuerdos y me da mucha nostalgia alegría y me llena de ánimo porque saber que en en un semillero de escritura de filosofía de la ciencia el profesor sergio henao nicolás orozco y yo debatíamos acerca de la relación entre la ciencia y religión y que todas nuestras nuestras digamos opiniones nos llevaban a que a que siempre hay una interconexión entre estos temas religión ciencia verdad epistemología filosofía de la religión bueno cuando eso antes de la pandemia en el 2019 fue muy fructífero nuestro primer coloquio en la versión virtual en el 2020 fue un coloquio también maravilloso en el 2021 en el 2020 nació la red colombiana filosofía de la religión por causa del coloquio que reunió a mucha gente interesada alrededor de todo el país en colombia en este en este gran tema del fenómeno religioso y bueno hoy ha sido una hoy la red tiene dos años ya y pues se ha consolidado con con estos eventos en el que invita a todos las personas a que se interesen o que a los que están investigando el tema en la academia en cualquier parte de si en cualquier lugar puedan interesarse y vincularse a la red colombiana filosofía de la religión cual los invito que pueden buscarlo así en facebook en twitter y aparecerá sin más preámbulo quiero darle quiero presentar con ustedes a nuestro ponente de hoy juan esteban londoño juan esteban es docente e investigador en las áreas de filosofía literatura y teología el doctor en teología por la universidad de jamburgo en alemania y estudió filosofía y maestría en filosofía en la universidad de antioquia tiene una licenciatura y una maestría en ciencias bíblicas en la unidad rica latinoamericana en costa rica y ha escrito diversos artículos científicos sobre filosofía literatura y religiones así como poesía y novela y hoy no estará no estará hablando de religión e incesto en margarita yucenar bienvenido juan esteban si quieres puedes encender la cámara bueno me escuchan ahí perfectamente si señor todo a cambiar de micrófono espero pues que haya un poquito más de de comunicación así bien yo voy a compartir en esta ocasión una ponencia acerca de la escritora margarita ursenar una escritora de origen belga la escritura francesa que trabaja a lo largo de su obra diferentes temas vinculados a la historia sobre todo novela histórica cuento histórico sus obras pues más conocidas son memorias de adriano opus nigrum los cuentos orientales también son muy llamativos y hoy voy a hablar de una obra suya que se puede interpretar como cuento o como novela y se llama ana soror la idea es hacer un trabajo intertextual entre filosofía teología y literatura para tocar un tema fundamental en esta obra que es el asunto del incesto yo voy a hablar desde la literatura no voy a hablar desde la ética no es una ponencia desde la ética religiosa por esto quiero hacer la salvedad y decir pues con las palabras de miche que vamos a hablar en categorías más allá del bien y del mal es decir en un lugar distinto a establecer un juicio ético y nos vamos a concentrar en un análisis estético religioso si queremos llamarlo así también vamos a basarnos en un diálogo hermenéutico intertextual con todas las fuentes que aparecen en esta obra y que tienen una mirada bastante llamativa al respecto la búsqueda inicia por explorar los materiales previos a la cultura de los que proviene del motivo literario de la relación entre hermanos y reflexionar un poco sobre los tabúes y las producciones culturales pero como digo desde el campo en la literatura y no desde el campo de la ética para esto sin duda hay que traer a colación la gran obra de la literatura occidental que es edipo rey de sofocles porque sin duda esta tragedia abarca el problema del incesto puesto que bueno además el parricidio edipo mata a su padre y su madre termina siendo su esposa y sus hijos son sus hermanos entonces acá se genera un problema y un conflicto que está en el ámbito de lo religioso y que es vinculante en la historia de la humanidad la idea es acercarnos intertextualmente a esta obra de un cenar sobre todo a entenderla como obra de arte y saber que las obras de arte se nutren de la tradición y de la cultura y a la vez nutren a la tradición y la cultura es decir están en un constante flujo y reflujo y ponen en cuestión también las tradiciones que nosotros tenemos la amer dice que toda obra de arte se enmarca dentro de un concepto amplio de una tradición pero aunque cada hombre es defensor de la tradición yo pues no tanto la idea no es necesariamente repetir esa tradición sino que incluso para romper con la tradición se necesita conocerla en una teóloga que quiero traer a colación que es una teóloga argentina como hace poco marcela alta 2 rey ella se refiere a subvertir los sistemas religiosos y para subvertir los piensa ella que hay que empezar por subvertir sus discursos con respecto a la sexualidad es decir poner en cuestión aquello que se ha dicho y se ha establecido y proponer una gran pregunta también traigo a colación a paul tillich que estudia el arte y la arquitectura en relación con la filosofía de la religión y la teología y a dorothy suele una profesora de literatura y teóloga alemana que pone en cuestión digamos o pone en juego las teorías de tillich sobre la literatura propiamente ambos dicen que el mensaje de una obra no solamente está en el contenido sino que también está en la forma y en esas formas se pueden analizar muchas preocupaciones humanas que están vinculadas con lo religioso entre los vínculos más antiguos con respecto a lo religioso sin duda está el tema de los sacrificios y el tema de los tabúes el tabú sexual sin dudas uno de los más importantes y dentro del tabú sexual el núcleo del tabú sexual y lo más llamativo ha sido el tema del incesto porque digamos en una sociedad donde no había unas regulaciones puedes civiles por decirlo así había una preocupación muy grande sobre todo por el asunto del incesto y el manejo de la sexualidad hay que anotar también que hasta hace poco el idealismo sexual era parte de la reflexión filosófica acerca de la religión incluso la propia teología yo hago pues la diferencia entre filosofía de la religión y teología como la pues tílis lo dice la filosofía de la religión estudia el fenómeno religioso pero no necesariamente está inmerso en él o está comprometido con él o lo predico lo proclama mientras que la teología además de hacer un análisis del fenómeno religioso la persona que hace teología está adentro y está involucrada dentro del fenómeno religioso por eso dice tibis que teólogo tiene un pie adentro y tiene un pie afuera del fenómeno religioso mientras que el filósofo de la religión procura verlo desde afuera sin duda alguna sabiendo que tanto la filosofía de la religión como la teología han estado marcadas por ciertas tradiciones sexuales la realidad ha demostrado que los creyentes vivencian sus prácticas eróticas de modos muy diversos y que rompen con los tabúes impuestos por los mitos de la tradición hablando de tibis por ejemplo y marcel alta us rey lo rescata dice que tibis mantuvo durante toda su vida una relación abierta con su esposa con una tibis y que cuando pautilis murió encontraron en su oficina unos cuadritos unas imágenes en las que había varias figuras fotografías y pinturas de mujeres crucificadas desnudas y que al parecer eran prostitutas u otro tipo de mujeres que habían estado cerca a la vida de tibis no sé si tibis tuvo relación con prostitutas imagino que no pero de algún modo si él buscaba relacionarse y representar históricamente el erotismo vinculándolo con lo sagrado en ese sentido estamos hablando como dijo del fenómeno sin tratar de emitir un juicio y al juicio pues lo emiten ustedes bien pasando a yur cenar esta escritora retoma un motivo literario que ya aparece en la biblia y que aparece pues en obras tan antiguas como adipo rey de sofocles y ella ubica este tema o este relato entre los siglos 16 y 17 en el sur de europa específicamente en nápoles bajo el dominio español y a la sombra de la contrarreforma hay alusión sin duda ahorita lo vamos a mirar a la reforma a la contrarreforma al renacimiento a la ilustración a la inquisición que son como los ejes principales en torno a los cuales giran estas preocupaciones que aparecen en la novela esta obra podemos llamar la novela corta o cuento largo pues los autores los intérpretes se debaten en esto se puede leer en una tarde sin duda alguna lo que trata de hacer es de iluminar detalles no antes vistos y se concentra en la trama del amor sufriente que desafía los cánones establecidos por la cultura pero también queda inmersa dentro de esos cánones es decir no es una ruptura pues así de una mujer triunfante tipo madame bovary juana karenina sino que es un personaje que permanece a lo largo de su día dentro del discurso católico y al permanecer en él logra digamos el discurso católico logra sobre ella imponer la concepción de la culpa de todos modos la novela o el cuento permite ver desde otros ángulos la tradición de la que proviene el motivo del incesto es decir ya no el incesto en un contexto propiamente griego como en édito ni mucho menos egipcio como ocurrían los mitos egipcios o antiguos orientales sino dentro del mundo religioso católico italiano español de la contrarreforma y usen ar lo que hace es enriquecer la lectura mediante la exploración del erotismo religioso que abre las puertas a la visión literaria del cuerpo como un lugar sagrado si bien hay alusiones a otras obras platón séneca por ejemplo son secundarias y todo lo que despierta el deseo religioso en esta obra son propiamente imágenes de los religiosos quiero entonces pasar a un recuento narrativo más bien un análisis de esta obra para que nos pongamos en contexto y podamos dialogar acerca de ella la historia es la trama consiste en la historia de dos hermanos ana y miguel que se crían juntos son dos hijos es decir no tienen más hijos y llegan a amarse hasta tener un par de encuentros sexuales en la parte de la parte casi y lucenar como en otras obras también lo hacen es no tanto que sea novedoso el tema porque el tema como digo es de lo más antiguo sino el trato que le da ese tema más allá de la vulgarización por ejemplo y más allá de la condenación excesiva o de la moralización o de hacer una lectura moralizante ya también tiene otras obras donde aborda este tipo de temas en una novela corta que se llama alexis o tratado del inútil combate que es la historia de un hombre de tradición protestante que es músico y que durante toda su vida se ha sentido homosexual pero se casa con una mujer y la cara la obra consiste en dos cartas largas que le envía a su esposa diciéndole todo lo que siente por dentro con un cuidado con un pudor con una delicadeza en el que nunca aparece un lenguaje por ejemplo como el de marcel alta us rey en el que ella pues va directo al grano ya determinados puntos erógenos del ser humano a veces rayando en la grosería no moral pero sí por lo menos lingüística y ursenar mantiene una delicadeza muy alta también hay otra obra que se llama opus libro en la historia de un filósofo en el siglo 16 en la época de las guerras de religión pero no en esta nápoles católica sino en el norte en la región de flandes en bélgica propiamente un filósofo médico teólogo que empieza a viajar por el mundo entonces conocido y también descubre una orientación sexual distinta a la que proclaman católicos protestantes anautistas entre otros en ese caso bueno la misma yursenar dijo que originalmente ana soror y opus nigrum correspondían a la historia de los ancestros de su familia o dos familiares antiguos que ya tenía familiares de sus familiares que y ella quería retratar al final se dividieron en dos a más o no sale por un lado y opus nigrum sale por otro en ese caso una autora que está defendiendo digamos opciones sexuales diferentes sin duda alguna porque sus su orientación de género también era distinto era una mujer bisexual mucho más lesbiana que bisexual pero bisexual y quiere rescatar con mucho con mucha delicadeza el asunto de la homosexualidad también en el caso de este y también hay otra novela la más famosa de ella que es memorias de adrián donde también el emperador adrián cuenta además de estar casado pues una mujer y todas estas cosas que exigía la chivitas lo que rescata ella también es un el amor de adriano con antino que es este personaje del cual se han descubierto muchas esculturas y ruinas y que al parecer era el amante del emperador el caso como digo es estudiar la manifestación propiamente de la vivencia de ésta del incesto enanas honor lo contradictorias de estas inclinaciones y sin duda alguna dentro de un contexto de moralidad occidental el contexto de la publicación sale en una obra que se llama como el agua que fluye aquí aparecen otros relatos uno se llama un hombre oscuro el otro se llama una hermosa mañana y en un hombre oscuro hay una cosa muy particular y es que ella quería contar una historia al estilo de como rembrandt pintaba sus obras por esto de lo que se trata es de un juego de luces y de sombras y detallar el recorrido por las calles de amsterdam por otro lado está danas honor que es un estilo una narración al estilo del greco ya no de rembrandt en plena italia de la contrarreforma y bajo el influjo de españa y lo que hace es retratar un cuadro monacal oscuro cargado de culpas y angustias pero también de amor y sensualidad incluso lo que se trata es de ver y de rescatar todo este asunto de la sensualidad en medio de ese ambiente religioso místico que todavía conserva herencia de la edad media y que está pues en el ámbito de la contrarreforma la época de murcenar habla del santo oficio incluso y menciona que el oficio la inquisición espiaba hasta la correspondencia de las personas y buscaba ser dice ella una inquisición del alma la atmósfera se bate entre la contradicción de la edad media del inicio de la modernidad entre la edad media y la modernidad sea una serie de movimientos muy importantes sin duda alguna toda la revolución científica galileo copérnico kepler newton la reforma protestante y la contrarreforma que es esta respuesta que surge en italia por parte del papá sus hijos y sus nietos como los dejan y que finalmente logran aplacar a un grupo de que dentro del catolicismo quería reformar la iglesia según pues las digamos no solamente el despertar de luteros en las preocupaciones que también había en italia pero al final lo que se logra es otra cosa conocemos puede ser un sonido de 30 la idea es encontrar este choque en esta obra que tiene en el siglo 16 son las luchas frente a nuevas formas de moralidad ante el declive del gobierno de la iglesia la culpa y la libertad renacentista el renacimiento es muy fuerte también en esta obra sobre todo en un personaje que vamos a ver ahora que valentina la madre de migueliana los lugares geográficos como decimos son nápoles ante todo calabria territorios italianos bajo la regencia española incluso el padre de ella es un conde que está ahí gobernando y le tienen mucho odio de un álvaro de la serna y luego el desplazamiento hacia flanders pues suenan a tal vez de un cenar y que ahí digamos hay ciertos pasos pero sin duda alguna el eje es vital se refleja una contraposición muy llamativa entre los lugares de la corte y el monasterio digamos todo el desenfreno de las cortes y los burdeles también y las iglesias es casi paralelo salen de los burdeles los varones y van a la iglesia las mujeres siempre están en la iglesia y la condena y la culpa cae sobre estas mujeres que sólo van a la iglesia y que en un encuentro furtivo van a tener que cargar con todo el dolor esto no significa que los hombres no llevan la culpa porque también es muy fuerte el sentimiento de culpa entre los varones tanto don álvaro el padre como miguel la idea en yurcenar es simbolizar dos espacios aparentemente contradictorios en la unión de dos cuerpos que manifiestan que el espíritu y la carne son una y la misma cosa y que aparte de eso está la moralidad o la moralidad mediada por la religión y saltando todos esos tabúes siguen el instinto pero también el afecto hay una mezcla muy llamativa en la obra de luz y de oscuridad del mundo onírico y el deseo e incluso en una sensualidad muy fuerte en la ropa bastante cubierta bastante recatada de anna y contrasta con los sueños de miguel y las pesadillas que tiene el padre del momento en que el padre el hijo en medio de sus luchas con su sexualidad se encuentra en el burda en un burtel si él ve el hijo y al padre con una máscara pero sabe que es él y el padre luego va a saber que el hijo pues comete incesto no dice nada pero empieza a olvidar a los lugares religiosos también son motivos de deseo y de lucha por ejemplo aparecen las iglesias los sepulcros los lugares sagrados y también las viñas las vendimias los prostíbulos donde hay una mezcla pero sobre todo se destaca el erotismo de los cuerpos deseantes dentro de las iglesias es de destacar incluso en las iglesias que se nombran ahí toda la descripción incluso la descripción que se hace del santo sepulcro en la iglesia de los lombardos en la plaza del monte olivete donde se describe la situación política y la religiosa y se escenifica de algún modo las contradicciones más ondas que hay en los personajes como digo son dos caras del siglo 16 hay ecos del renacimiento e inicios de la contrarreforma y se encarnan por un lado en los padres valentina y don alba el padre alvaro de la serna es víctima de las culpas de la moral religiosa hasta el borde de la hipocondría pero también es un cliente de los burdeles de nápoles y su vida es un peregrinaje religioso hasta terminar en un monasterio no como monje sino como huésped pero ahí pasa por los últimos años y la madre es una católica italiana inclinada hacia la mística pero también una gran lectora de platón de cicerón y de séneca de ahí que tengo una mirada distinta y enseña a sus hijos otra cosa esta madre es el enlace afectuoso y a la vez distante entre los hijos ella de algún modo sabe que entre los hijos hay algo pero siempre local sólo en el hecho de muerte le dice a los hijos pase lo que pase nunca lleguen a odiarse anal es la que le responde madre pero nos amamos y la madre añade al parecer pues comprende lo que está sucediendo le dice eso ya no sé todo está bien tal vez ella estaba más cerca de ese tipo de amor que rompía los tabúes porque valora otras expresiones del amor después la idea por ejemplo de este andrógino inicial que aparece en el symposium de platón o estas formas de la búsqueda sexual que van más allá de toda la moralidad y la madre está más cerca de esto y ursenar incluso en las notas sobre la obra dice que parece que la madre percibió este amor entre los hermanos y no quiso hacer nada por apagar el hijo miguel es una mezcla de atracción y repulsión de amor y odio hacia la anna de culpa de sacrificio y anantes ahora llevado en el título es un hombre a una hermana a una soror ella es la lucha y la contradicción es una mujer muy bella pero muy recatada tiene una atracción muy fuerte por la vida mística y por el cuerpo de cristo y también por el encuentro con su hermano ella pasa pues una serie de vivencias desde el incesto el matrimonio en medio del matrimonio el odio hacia su esposo la obra está cargada de eso que no siempre el matrimonio refleja la fidel la felicidad de una pareja hay mucha más felicidad en un encuentro cultivo entre hermanos si un par de encuentros que van a durar afectuosamente efectivamente toda la vida y no tanto en eso que se limita digámoslo así aún matrimonio largo pero pues lleno de contradicciones hay unas palabras clave que son sobre todo el amor y la angustia citó unos fragmentos por ejemplo en el comienzo dice los niños se amaban ante la madre en el hecho de muerte dice nos amamos luego miguel en reprocha me dice me estás esperando igual que un amante a quien se abandona yo soy vuestro hijo o nuestro amante y luego cuando tiene el primer encuentro sexual él le confiesa creo que seguiríamos amando no seguiría amando aún después de muerte acá hay también una crítica muy fuerte y con esto abro paso a un momento en el que podemos reflexionar sobre religión sexualidad y literatura y es que la obra se denota sin hacer una crítica abierta digamos tipo fernando vallejo por ejemplo en la punta de babilonia directa y descarnada frente a la religión sino una mirada que muestra más que en el criticar o describir en el ir mostrando y dar a sentir una religión de tintes esquizofrénicos vivenciada esquizofrénicamente por las personas más que la religión propiamente en las prohibiciones de los instintos del amor entre hermanos pero a la vez en todas apertura que no logra contener el tráfico con mujeres prostituidas y el amor y el amor turbio entre los matrimonios y todas las prohibiciones que esto genera así entonces podemos pensar un poco en esta relación entre religión sexualidad literatura y meditar enana soror como una obra que deja abierta la puerta sobre todo en el campo de la cultura occidental porque sabemos que la cultura occidental y esto lo dicen varios investigadores ha prohibido el incesto en razón de que el encuentro sexual ha sido pensado para la procreación y se ha considerado desde vivencias que yo no soy médico y tampoco tengo la experiencia para saberlo pero investigando digamos investigadores en religiones en historia por ejemplo en el diccionario bril de religión alexandra griser lo plantea entre otros investigadores que también bueno y en los méxicos de investigación de textos bíblicos y antiguos que estas sociedades creían que el incesto generaba malformaciones en los hijos debido a que la sangre no se nutrida dice enriquecidas o por lo menos pues las imágenes que tienen detrás pueden ver que tengo mucho amor por los perritos que no sé con animales que las razas de perros que se mezclan entre sí heredan digamos enfermedades congénitas es decirlo labrador que son de familias muy cercanas tienden a la displasia y estas razas grandes del pastor alemán por ejemplo en ese caso digamos estas comunidades antiguas observaban eso y empezaron a prohibir que entre las familias hubiera unión especialmente entre hermanos debido a las malformaciones sin embargo una reflexión abierta que queda es sobre el tema de la sexualidad anticonceptiva la sexualidad por la sexualidad lúdica llevaría la pregunta de si no se busca la procreación entonces en qué sentido hay una prohibición del incesto si lo que se busca es otra cosa por otro lado de los grandes problemas del incesto sin duda alguna es que casi siempre se dan contextos de violaciones porque las violaciones y los mayores casos de violaciones que se denuncian son de padres ayuntas de hermanos hermanas en algunos casos muy pocos de hermanas hermanos pero también se da en ese caso digamos es es un asunto diferente el asunto de ejercer violencia sobre otra persona para acceder a su cuerpo incluso hay digamos una reflexión interesante si vamos a la antigüedad porque en la antigüedad de lo que se trataba la sexualidad de esta reproducción y la prohibición de los anticonceptivos o cualquier forma en conceptivo pues unas tecnologías diferentes era garantizar el bienestar de las familias en la medida entre entre más hijos se tenía más fuerza de producción había había quien cuidará más personas que cuidarán las ovejas más personas que cuidarán los arados más personas que protegieran a la familia de los ladrones dar una actualidad diferente porque si hay más familias más personas dentro de una familia la familia sobre menos porque pues no se puede proteger a todas estas personas y estas personas son un gasto más las religiones sin duda dice alexandra gris ejerce en influencia directa sobre el rol de la sexualidad por la vía de directrices inducciones y prohibiciones es decir la religión inicialmente no es propiamente como lo decimos inicialmente no es ética primero es mistérica y mística pero en la medida en lo que va siendo cohesionante con las comunidades empieza también a regular las relaciones esto se da sobre todo en las religiones que combinan sus creencias con un sistema ya no solamente de comportamiento abierto sino jurídico de mandamientos como es el caso de las religiones monoteístas que es judaísmo cristianismo islam y estas determinaciones surgen de las relaciones sociales y económicas que buscan de marcar los derechos de propiedad y ven a las personas como bienes o como mercancías también hay que entender esto por ejemplo las mujeres serán propiedad de los varones son los diez mandamientos se dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni a su casa ni a su güey ni a su asma es decir no se codice a la mujer del prójimo ni siquiera se dice ni al hombre de tu prójimo sino solamente a la mujer porque la mujer es propiedad pues también tiene que ver con ese tipo de relacionamiento y ursenar en este relato lo que hace es mostrar cómo la realidad transgrede las normas pero obviamente se queda dentro de su marco conceptual y su paradigma y va acompañada por el concepto de culpa se rompen las reglas y se experimenta el amor en el instante el instante es esa idea de lo que se va pero sabiendo que se va es lo que está cargado de sentido de lo plantea maría zambrano y con el ejemplo cuando dice bueno eso fue un instante inolvidable sin duda alguna porque ese instante está enmarcado en la sacralidad pero se va después de ese instante enana sólo porque a la culpa también porque frente a los tradicionalismos fue el amor más que el instinto o sólo el instinto estos también eran unos personajes de 20 años ana tenía 22 años cuando se tiene este encuentro con su hermano y la hermana tenía 20 y en ese caso digamos hay mucho instinto pero también hay un amor que estaba desde que eran niños la sexualidad si lo pensamos bien está en ese límite entre lo consciente y inconsciente entre lo sensual y lo suprasensual y las divinidades siempre han estado enmarcadas ahí en el mundo sexual es decir no solamente en el cristianismo en el judaísmo en el islam que casi siempre aparece como prohibición también a veces como permiso y como vivencia y como disfrute muchas veces como reguladora pero en las religiones griegas por ejemplo en los misterios de leucis en las en la tragedia de algún modo siempre hay un vínculo con la sexualidad ni que decir pues de estos dioses como se us por ejemplo que era un gran personaje bastante bastante sexual en la sexualidad de alguna manera es uno de los ejes fundamentales del ministerio en la vida y por eso es un camino de búsqueda del placer y el hombre con el otro pero también ha sido visto e interpretado como una forma de destrucción de hecho el personaje la culpa es tan grande en el personaje de miguel que se va prácticamente a la guerra o se va pues a combatir a unos causarios en el mar mediterráneo y muere como dos meses después de haber cometido el acto de incesto con ana lo cual refleja también que una violencia exacerbada la sexualidad mezclada con culpa sobre todo como se interprete la vivencia es la que va a generar este problema la cultura cristiana sin duda es la que con más fuerza incluso tal vez más que el islam y no diría que más que el islam con toda seguridad porque no soy conocedor del islam pero la cultura cristiana ha visto lo corpóreo como malvado y este maniqueísmo que proviene puede ser interpretado como un mecanismo de defensa frente a los aspectos de la naturaleza que son incontrolables ahí de alguna manera de una presencia muy fuerte de agustín que es el que a partir de una realidad sexual no resuelta sólo plantea han sido en su libro el cristianismo entre otros investigadores le legó a occidente a toda la teología occidental y al cristianismo casi que en general una una sexualidad bastante sesgada sólo para la reproducción bastante culpabilizada y donde los placeres deben ser lo más mínimo posible contrario a esta visión por ejemplo los puntos antiguos de la fertilidad veían en el acto sexual una veneración de lo divino un deleite de lo sagrado sobre todo en los retornos cíclicos de ahí pues que los misterios de leucis se celebraran no es propiamente como a veces imaginamos que todos se ponían a ver vino en una fiesta y todo el pueblo con todo el pueblo hacía de todo porque en realidad eran unas aristocracias unas personas elegidas es decir aristocracias espirituales unas personas escogidas entre ellas que finalmente accedían a esta forma de comenzamos la metáfora de comerse a dionizo y comerse a dionizo era según el uso de esa metáfora en la sexualidad comerse unos a otros es decir entrar en contacto carnal entonces cuando nos acercamos al problema del incesto también es llamativo que en una cultura como la griega donde había tanta apertura el incesto también sea un problema como aparece en edipo rey si el edipo el incesto debe ser pensado como decimos inicialmente desde este problema de las familias por las malformaciones luego han avanzado en la medicina y la genética no soy médico entonces no podría emitir un juicio al respecto más bien en el caso de relación literatura religión en el que aparecen estas leyes y los personajes en medio de sus propias realidades están violentando las leyes es particular porque de un cenar también lo mencionan o tus libros como uno de los tabúes más prohibidos y a la vez más accesibles en las relaciones humanas si en una de las notas de el incesto y lo religioso incluso dice que el adulterio es trivial porque pues ha perdido mucho prestigio debido a la facilidad del divorcio el amor entre las personas del mismo sexo pues ya salió de la clandestinidad pero el incesto sigue siendo inconfesable y es casi imposible de probar aunque se sospeche la existencia en ese sentido es un asunto bastante fuerte y que ha atravesado la cultura bien y para cerrar quería hacer unas alusiones al tema del incesto de manera intertextual sobre todo con las alusiones bíblicas decimos unas alusiones al mundo griego en la obra también hay unas menciones al mundo romano hace meca en el mundo griego también a platón y a personajes de tradiciones religiosas cristianas el incesto también está prohibido en la biblia se prohíbe como las relaciones sexuales entre parentes cercanos en la antigüedad era una práctica extendida el tema del incesto es decir se daba especialmente para mantener los lazos de parentesco entre comunidades endogámicas y en varios grupos también era visto como tabú es decir se da entre uno y otro y ante todas las monarquías se permiten los incestos para mantener lo que ellos pensaban que era una pureza la razón principal de nuevo es que se observaba un alto índice de enfermedades heredadas entre los hijos de parientes cercanos esto lo plantea reinhardt sigo y si pasamos al antiguo testamento vemos que hay evidentes prácticas de relaciones sexuales entre parientes especialmente en el tiempo de los patriarcas por ejemplo lo tuvo relaciones sexuales con sus hijas abraham y sarah al parecer eran hermanos o eran hijos de un mismo padre eso lo dice pues genesis 22 y 12 jacob se casó con dos mujeres que eran hermanas rubén tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre con vil a sus hijos de mal visto am ram se casó con yo cabez que es la hermana de su padre y vio a luz a moisés y aaron es decir muy desearon son hijos de un incesto eso está en éxodo 620 sin embargo las leyes corporales posteriores prohibieron este tipo de prácticas como un ejemplo bueno tenemos las relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos sobre todo en las leyes del levítico también aparecen en deuteronomio el nuevo testamento de alusiones críticas a estos usos como por ejemplo la que hace juan el bautista a herodes antipas que se casó con herodías que era la esposa de su hermano y pablo habla de esto utiliza la palabra griega por media que de ahí viene pues la palabra vinculada a pornografía oa porno que son relaciones sexuales prohibidas con una connotación injusta lo que hay que saber es que aunque la ley lo haya prohibido muchas de estas prácticas también se dieron en estas comunidades y en ana soror hay una alusión muy particular a la literatura mística cristiana que es la que va despertando más y más el interés ya todas estas figuras religiosas cuya desnudez despiertan el interés y en vez de apaciguar el deseo lo que hacen es alimentar ese deseo no es que gracias digamos a san juan de la cruz a su antara santa teresa ellos tienen ese encuentro incestuoso pero canalizan a través de esta poesía mística el deseo que tienen lo que hace llucenar es percibir un lenguaje de lado que en la poesía mística y muestra esta sublimación del deseo sexual y erotización de la propia divinidad sabemos pues que san juan de la cruz reinterpretó el cantar de los cantares un texto que según los especialistas como por ejemplo víctor morla ascencio coordinador de la traducción de la biblia de jerusalén dicen que es un texto de amor y deseo y que sin duda se refiere un erotismo corporal san juan de la culo reinterpreta para ver su relación con dios pero aún en su relación con dios desborda todo este erotismo enana soror aparece la sugerencia incluso del amor entre jesús y maría magdalena que es una sugerencia pues que ningún historiador ni exegeta puede comprobar pero desde los primeros siglos del cristianismo ya se venía dando como por ejemplo en el evangelio de felipe que se dice que jesús amaba más a maría magdalena que a sus demás discípulos y que la besaba en la boca esto tampoco significa que fueran amantes porque los besos en la boca eran comunes en esa época el tema del ósculo santo que se daban en estas comunidades era realmente un beso en la boca entonces tampoco arroja mucha información pero ese mito pues ha robado por ahí lo que hace que cenar es mostrar como estas pequeñas este pequeño erotismo es el gran erotismo que se derrama por las fisuras o que sale a la luz por esos pequeños agujeros es lo que exacerba con fuerza la pasión de estos dos amantes incluso el personaje de anna en algún momento dice y citó yur cenar pensaba que debía ser muy dulce abrazar a quien se ama que tal vez la santa magdalena ardiera en deseos de ser levantada por jesús y cierro esta cita y hoy a una cinta final que es el relato de amnón y tamar que es un texto que aparece en segunda de samuel 13 donde incluso funciona como el motivo de la confesión de miguel él le pasa el texto bíblico a ella no lo deja abierto ella al parecer lo abre y no lee es el enamoramiento que tienen dos hijos del rey david pero ese enamoramiento culmina en una violación es muy particular pues esto porque en este relato hay unas diferencias muy fuertes que habría que llamar la atención porque por ejemplo en el relato único tamar es víctima de una acción de abuso por parte de un medio hermano pero en anas oro ella es un sujeto activo que pues no es que lo medite mucho ya después de luchar muchísimo cae en una tentación que ella también deseaba pero van a ser un personaje autónomo e ilustrado lo mismo que miguel o por lo menos no son presa de una violación en la tradición hebrea incluso en una calificación de este gesto dice primera de samuel perdón segunda de samuel 13 12 que es una infamia que no se comete ni nada entonces habría que pensar un poco también este vínculo porque la la relación es diferente acá digamos en el momento en que miguel le confiesa a ana le dice amnón y tamar amnón y tamar no tienes dado cuenta o algo similar en ese caso aparece digamos una una alusión bíblica que desata este gesto paradójicamente en la biblia no hay un arrepentimiento genuino por parte de amnón al haber hecho daño a su hermana incluso se desata la guerra entre los hijos y absalón lo persigue es una salón se revela contra david sino una frustración por el hecho de que ella sea virgen y que él pueda ser detectada mientras que en anas honor que es una obra digamos escrita por un autor del siglo 20 que responde a un contexto diferente hay culpa y arrepentimiento entonces digamos que los finales son muy particulares en ese caso pues quería cerrar con este dejar abierta esta noción y como digo plantear ante toda una relación de de una lectura literaria vinculada a los fenómenos religiosos a los textos a la experiencia religiosa más que una lectura moral abrimos entonces el espacio para conversar muchas gracias juan esteban por tu ponencia muy interesante dejarse por ahí algunas banderillas la gente está haciendo preguntas en el chat les recuerdo que también pueden dejar sus preguntas o pueden si deciden levantar ahora yo les daré la palabra para que puedan hacer la pregunta directamente con el micrófono a a juan esteban y pueda responderla y así puedan explicar bien a de qué se trata su pregunta antes de dar la palabra a los demás yo quisiera aprovechar para hacerte una pregunta a juan esteban y es digamos tú has dejado algunas banderillas por ahí como bueno hay un un alza en los en algunas religiones como del cristianismo en el cristianismo está en la ley moral establecido la prohibición del del incesto y algunas prácticas sexuales y aún a pesar de eso los practicantes de esa religión en su vida sexual en su vida sexual se practican estas dos se encuentran estas prácticas que están prohibidas en la moralidad de dicha religión entonces mi pregunta es cómo en qué mané hasta qué punto o de qué manera está afectando el entendimiento de por decirlo de alguna forma quienes interpretan los textos bíblicos como y su noción de sexualidad que al parecer sería como una sexualidad reducida un poco fuera de lo que de lo que de lo que la gente práctica de cómo la gente vive la sexualidad realmente o sea condenan unas prácticas que se presentan de hecho en la en los feligreses pero que siempre mantienen al peligres en esa dicotomía entre culpa y arrepentimiento culpa y arrepentimiento debido a que eso en sus prácticas sexuales siempre están presentes estas estas otras que la ley condena entonces me gustaría saber qué piensas o qué opinas al respecto bueno habría que pensar varias cosas y es que casi siempre la aplicación de estas leyes en comunidades determinadas es una aplicación selectiva la gente elige qué leyes ponerle a sus grupos es decir me refiero a los contextos cristianos por los con el contexto judíos tienen sus propios preceptos y la tienen clara aunque también hay diferentes grupos de judíos que interpretan de modos distintos muchos de manera más liberal pero hay otros que suelen ser selectivos y entonces prohíben por ejemplo el caso de la homosexualidad porque efectivamente si dice en ciertos textos de la tora no te acostarás con varón como con mujer pero permiten comer cerdo entonces son propiamente selectivos con unas cosas sobre todo en lo que atañe a la sexualidad hay algunos peligros muy graves digamos que se ya ya sean las vivencias de estas comunidades porque esas comunidades terminan por ejemplo las parejas casándose jovencitos jovencitos de 15 16 años para evitar quemarse dicen y ya hay unos casos de abuso brutales porque estas personas no están maduras para tener una vida de pareja en matrimonio y entonces a los 16 años pues están sin saber si una maduración emocional pero obligadas por unos mandamientos que terminan siendo supremamente excesivos no se dan casos digamos por poner un ejemplo de la literatura tomás man pero un hombre de contexto protestante de lubeck en el norte de alemania y tomás man siempre tuvo una atracción homosexual siempre estuvo orientado por otros hombres pero se casó muy joven y se casó porque la ley le decía que tenía que hacerlo en su matrimonio pues tuvo muchos hijos lo particular se dice que todos los hijos de él también fueron homosexuales y lesbianos hay una una investigación sobre eso sobre la familia más pero el caso es que se ha dado siempre que tratando de reprimir determinadas maneras de relacionarse con la propia sexualidad lo que hacen es prohibir la felicidad y el libre desarrollo de las personas gracias muchas gracias Juan por tu respuesta voy a proceder a leer la de César Fernando Hutchinson él no tiene micrófono activo entonces me pidió el favor de que lo leyera dice tanto Freud como Levi Strauss consideran que la prohibición del incesto es un signo diferenciador del hombre y el animal en ese sentido que pretende sostener la autora con su relato pues por un lado parece reivindicar la visión clásica del incesto como un retorno a la unidad perdida pero por otro hace ver los mecanismos morales y sociales que generan culpa por la sexualidad ejercida por fuera de lo normativo bueno desde una postura hermenéutica yo diría que jamás podremos saber lo que pretendía la autora con su relato si más bien es que lectura hacemos nosotros de ahí yo inicialmente estaba muy muy apasionado cuando hice una primera lectura por marcel alta usted entonces vi que esta mujer es una transgresora y que está poniendo por alto el tema del incesto pero luego haciendo ya una lectura más distanciada y eminentemente literaria lo que veo es que en realidad la culpa prevalece entonces la pregunta es de dónde creemos nosotros que viene la culpa ya es una pregunta filosófica sin duda alguna podrían decir algunos que las personas instintivamente sienten culpa otras personas dicen que culturalmente en términos de froi y levi-strauss por supuesto las formas digamos de configurar una sociedad pero desde nietzsche por ejemplo se diría que la culpa es un invento para dominarnos sobre todo aquellas personas que no eran capaces de dominar a los otros por la fuerza entonces se crearon esa idea de decirle al otro como cuando uno le dice a un a un amigo un compañero de clase o de trabajo y tenés un sucio aquí o aquí en la nariz y la persona empieza a limpiar de y le pregunta uno ya no 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 ya y se obsesiona y no tiene un espejo al frente y está desesperada de mi chile pues al final es controlar al otro diciéndole que tiene algo que no tiene que depende mucho desde donde se aborde pero de algún lado de algún modo esta autora lo que sí rescata es un amor muy profundo sino un juicio moral y luego una culpa muy profunda donde tampoco da un juicio moral al hecho de tener culto los seres humanos independientemente de su vinculación religiosa también están vinculados a la culpa lo que pasa la pregunta es de dónde viene nuestra relación entre culpa y sexualidad porque es donde más culpa hay donde más culpa se siente y depende también mucho del discurso que tengan otra que tenga la comunidad de sentido la comunidad religiosa a la que pertenezca una persona sobre ella gracias con este bueno no sé si liliana guzmán ella tiene varios comentarios quisieran abrir su micrófono y poder participar de pronto haciendo la pregunta de forma más directa a juan esteban buenas noches muchas gracias y pues también leyendo un poco lo de anasuror hay una cita que es increíble que es esta sobre lanza esto es el tema inabudable de prenscan posible a provee la mem un le sub sonónde existe o sea está a los ojos de todos y pasa en pasa muy frecuentemente pero es tan tremendamente tabú qué pues genera genera culpa y traumatismo es muy peculiar por ejemplo ahora como revisar un poco lo que ha pasado en filosofía y ver por ejemplo un señor como de lo es y su colega guata 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 y que hacen como toda una crítica a lo de dipo entonces le dan la vuelta a todas esas ideas y pues eso pues no es que relativicen las cosas pero digamos como esos arquetipos que estaban tan establecidos se fragmentan no entonces después es también impactante también traíse un comentario sobre lo del tema de la desnudez de noe eso es una cosa impresionante en la biblia o sea no está como totalmente narrado en las versiones por ejemplo en la reina valera que es como la de los cristianos está bastante como resumido sé que en otras traducciones como que ese episodio fue más importante pero pero es muy peculiar que ya fuera un tabulo de la desnudez y y por él y porque creo que pasaron muchas cosas ahí con el vino y bueno por otro lado también aparece en el levítico pues de esas prohibiciones que que hablaba juan esteban como como incluso tener relaciones sexuales con la menstruación o sea con el periodo menstrual es todo un compendio ahí de prohibiciones que que ponen al mismo nivel el incesto con la zoofilia con bueno entonces pues y la cosa es que dice que los israelitas serían como desterrados y cometían estos actos pero es muy peculiar también que hoy en día por ejemplo pues se ve que es un tema bastante tolerado en israel incluso en la capital serían mis comentarios muchas gracias a el otro que escribí sobre el sr juana inés de la cruz parece que cuando ella escribe sus poemas estuviera pues enamoradísima y como transporte como en un en un sentimiento muy erótico hacia hacia pues hacia cristo y y como o sea ese amor místico y esa y esa aflicción que ella se se imparte pues la lleva como a esas ensoñaciones tan tan impresionantes y pues veo que la la unión entre el erotismo y la religión es es muy 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 estrecho se podría decir que que ese misticismo también tiene ahí una mezcla de eros como muy fuerte y y pues ya muchas gracias gracias liliana hace poco escribí un artículo sobre san juan de la cruz y esa mística erótica estoy de acuerdo hay una cercanía muy fuerte en eso porque al final todo sea la mística se basa en un lenguaje humano para vincularse con el misterio o con dios incluso la palabra dios una palabra humana y la sexualidad es una de las formas más sagradas y más vinculantes y ha prestado sus experiencias para que se conviertan en metáforas y así se pueda referir a la relación con la divinidad eso sin duda pues está ahí muy cerca y si por supuesto a veces decimos freud y creemos que es la última palabra pero bueno ha habido críticos tan fuertes como de leves y guattari en el antiedipo y también habría que repensar esas estructuras que ya damos por sentado casi como si fueran cánones al mismo nivel que el magisterio de la iglesia católica así igual bueno claro que sí julian ya te doy la palabra y voy a leer a la pregunta de alecto me dice que está antes y ya te doy la palabra julian claro que sí bueno antes de recordar envié el formulario por el chat de las personas que quieran seguir atentos al siguiente evento que es el próximo jueves a las seis de la tarde la ponencia la desacralización del ano que tiene un poco de relación con lo que hemos estado hablando hoy acerca de de leves guattari y pues está digamos sobre todo de las religiones monoteístas en ese sentido también va la pregunta de alecto dice hasta qué punto la prohibición del incesto en los monoteísmos más cercanos es un síntoma de la negación de los politeísmos griegos nórdicos y germánicos habría que decir algo y es que la experiencia que se da que se da en este tipo de politeísmos permitía el incesto pero solamente en la aristocracia no es pues que cualquiera cualquier vikingo viera por la hermana y podía estar con ella con facilidad también había ciertas limitaciones pero muchas de las prácticas del control del cristianismo sobre otras comunidades tiene que ver con el control de su sexualidad es decir como cuál es el uno de los aspectos más fuertes para manipular en el buen sentido es decir manejar la voluntad y orientar a una comunidad sino la sexualidad de hecho así es que se venden productos ahora no se apelan deseo a la sexualidad de las personas y se venden determinados productos lo mismo ocurría cuando se dieron las conquistas cristianas y esas conquistas cristianas y se acervaron mucho más el tema del dominio de lo sexual y prohibieron el tipo de relaciones incestuosas que se daban ante todo entre los reyes sin embargo puede ser sabido por lo menos estudios investigaciones ahorita que creo que estaba mencionando algo de game of sons pues martín basa mucho de su escritura y su literatura en canción de hilo del juego en historia medieval y hubo muchas monarquías europeas que provenían del incesto porque estaban muy cercanos unos con otros y de ahí vuelve otra vez la leyenda de la deformación entonces por eso se dice miren como como es una mezcla no se permite el incesto los mismos historiadores dicen era una relación incestuosa pero de nuevo se afirma que hubo muchos reyes enfermos o locos o con llamadas malformaciones ante volviendo bueno muchas gracias precisamente me quisiera saber si se puede profundizar un poco con relación al dato técnico o científico del problema del incesto desde el punto de vista de la medicina por ejemplo porque cuando estrellan y solución como es ejemplo de los animales que los seres humanos hemos observado y este ejemplo también de los reyes que acaba de mencionar eso por un lado y por otro lado yo que no conozco mucho del tema de estudio de teología hace mucho tiempo pero ya estoy olvidando mucho de ello el tema de la ley natural como los monoteísmos y las religiones en general se fundamentan en la ley natural para tratar de comprender no solamente cómo nos debemos organizar socialmente jurídicamente sino también incluso sexualmente cuál es la comprensión que tiene juan esteban sobre la ley natural y la aplicación que eso se da de pronto el mundo religioso gracias bueno frente a lo primero no tendría nada más que agregar porque no soy médico ni biólogo no podría decir nada más que aquello que que es la razón que dan otros para prohibir el incesto pero que yo diga lo compruebo el único ejemplo cercano la observación de los animales ahora frente al tema de la ley natural pues hay dos posturas una la plantea muy bien y con mucha claridad si es louis en un libro que se llama la abolición del hombre en ese libro él es un libro sobre educación pero en un momento él dice los seres humanos compartimos todos unas leyes en común y unas culturas sin conocer a otras han desarrollado una ley que louis llama el estado estado en el sentido de como un cielo que abarca todo aquello y él cita aristóteles a platón a los egipcios a los nórdicos a los cristianos a los judíos a los musulmanes budistas en esto concluyen todo cierto eso por un lado de una postura de gente que cree en una ley natural y que hay un sentido común y que eso llega a perfeccionarse en una expresión religiosa que es el judaísmo y el judaísmo sería aquel que hace de esa de esa ley natural una ley religiosa y convierte a dios al dios de su religión en el guardián de esa ley el cristianismo sería aquel que encarna todo eso el dios que encarna todo eso y la vivencia y el islam desde su perspectiva es aquel que lo encamina digamos a una forma de relaciones humanas pues incluso que corrigen determinadas formas del judaísmo y el cristianismo eso por un lado por otro lado hay unos que dicen que no hay ninguna ley natural más que el instinto vital de reproducirse basado en las relaciones de placer y de dolor que el ser humano busca aquello que le produzca placer y huye de aquello que le produce dolor y va generando un discurso con respecto a eso ese discurso se vuelve tradición y esa tradición empiezan otras personas a recibir la historia de aquello que produce placer y dolor sin que a ellos les haya producido placer y dolor y que ellos tampoco tenga por qué producirles placer y dolor y lo toman finalmente como una ley que tienen que aceptar ciegamente por ejemplo yo cuando yo como huevo me da dolor de estómago no sé por qué puedo comer huevo porque me da dolor de estómago si yo convirtiera esa experiencia mía de comer huevo en algo que yo le cuente no sea a mis amigos y si tuviera hijos a los hijos y y eso se vuelve una tradición eso se va extendiendo hasta tal punto de que toda la comunidad mía y mis descendientes no come huevo y hay algún momento en que la gente no sabe por qué no comen huevo y hasta que se convierte en una ley y hay comunidades que llegan incluso a matar porque otras comen huevo y entonces es una forma digamos de implantar un sistema a través de una tradición sin preguntarse por qué desde la perspectiva genealógica de nietzsche sería básicamente una aquello que nosotros entendemos como como lo que es natural en realidad proviene de personas que tuvieron vivencias ascéticas antinaturales dice él o no acordes a la naturaleza y la convirtieron en una ley y nos dejamos de cuestionar por qué entonces por qué no comer esto ni esto ni vivir nuestra sexualidad de x de x x de manera por ejemplo y finalmente lo aceptamos y dijimos no es que es lo natural entonces son como dos posturas que habría que tener en cuenta a la hora de acercarse uno a este tipo de tabúes claro que sí bueno tiene la palabra susana claro con gusto hay pero es un segundito allá hola juan este va muchas gracias por tu ponencia me gustó muchísimo tengo dos preguntas la primera tiene que ver con lo que tú decías de por qué la culpa y yo me preguntaría por qué la culpa le gana al amor porque es que digamos según yo te entendí en él en tu presentación la cuestión es que los dos hermanos se aman y la madre reconoce eso pero al final gana la culpa entonces no sé si tú has buscado un poquito algo de eso como si te has entrado un poquito en esa digamos como en esa como en esa fuerza de la culpa frente a otros sentimientos que digamos que no diría podrían ser mucho más mucho más mucho más fuertes también y la otra tiene que ver con el problema digamos con la situación legal del incesto en colombia yo he visto en estos días lo que sucede con ricky martin y parece que en puerto rico el incesto tiene 25 años de casa yo no sé qué sucede en colombia de acuerdo con lo que yo he visto en la en digamos en las con respecto al aborto una de las situaciones en las cuales el aborto está permitido es el incesto y esa esa digamos esa situación se separa de la violación eso quiere decir que puede haber relaciones incestuosas sin que sean violaciones sin que sean digamos producto de una violación y en ese caso la mujer puede decidir si tenerlo o no para mí eso implica que el incesto como tal está aceptado y lo que digamos lo que eso significa es la mujer lo que especial la mujer puede decidir si lo tiene o no y es una decisión digamos individual entonces me gustaría saber si tú has indagado un poco en la situación digamos como en las condiciones legales del incesto en colombia serían esas dos preguntas bueno gracias susana la primera es que la culpa es muy fuerte en el dominio del comportamiento de las personas yo pues he estado muy cerca estudiando el fenómeno religioso de iglesias evangélicas evangélicas de cuño protestantes estas nuevas es decir que sean nacientes iglesias que llaman con los que llaman ya no recuerdo pero ese tipo de iglesias hippies de iglesias de jóvenes de tribus urbanas y es muy fuerte el discurso de culpa aunque las personas se amen es tan grande que muchos de esos fenómenos se han dado por ejemplo estuve cerca de un caso en el que conocía el caso de un muchacho que le fue infiel a su novia con una chica una vecina digamos un impulso no sé pues a qué horas del día ni nada de esto me interesa pero el asunto es que esa persona sintió tanta culpa después que empezó a consumir drogas y en el consumo de esas drogas terminó involucrada en el sicariato entonces el asunto es muy fuerte porque el discurso que se maneja detrás es el de la pertenencia ya vienen a ser dos amores es si no cumples con nuestro reglamento no pertenecen a nuestra comunidad y no pertenece a dios entonces ya la gente se siente aislada incluso el discurso es que se va a ir al infierno y el irse al infierno es no ver a su comunidad no no ver a su dios no es tanto pues esa idea dantesca de si de no sé unos chusos ahí que le están utilizando las piernas a la gente sino que en el fondo es un asunto de separación entonces esto me separa de todo lo que quiero de todo lo que sueño de todo lo que puedo y no puedo participar abiertamente de la liturgia de esta comunidad en ese tipo de grupos por ejemplo se les dice a las personas cuando van a tomar la comunión si alguna persona ha cometido un pecado no puede hacerlo y nadie está pensando si fue grosero con la mamá si le gritó a alguien en un semáforo alguna cosa indebida sino que todo el mundo está pensando el ejército el ejercicio de su sexualidad y es su deseo sexual incluso es tan pecado dentro de estas comunidades el ejercer su sexualidad de su cuerpo como el desearlo entonces se vuelve muy fuerte porque es la no pertenece frente al amor está la no pertenencia desde ese lugar cierto y en estas comunidades de la contrarreforma mucho más porque era ya no hacer parte ya estar afuera y estar afuera estar afuera de una comunidad es en un maldecido y en cuanto a lo otro la verdad no sé no he indagado desde lo jurídico no podría decir absolutamente nada al respecto excepto que sí creo que es muy importante diferenciar un incesto voluntario a una violación incestuosa es decir una violación dentro de un incesto o fuera de un incesto es una violación puede que haya grados grados por ejemplo como el el problema es el ejercicio del poder porque casi siempre es un padre o un hermano mayor un tío un abuelo personas con un poder que ejercen poder sobre otros para violentar lo entonces ahí es donde está el problema pero más allá de eso no no sabría listo muchas gracias muchas gracias hermano este al éxito tiene la palabra en muchas veces buenas noches cómo están bueno justamente respecto en este último tema me parece interesante justamente observar el artículo que pues la penalización es la tipificación del del delito acá como como incesto pero la carga moral en la cultura se transfiere esta es una cultura claramente penalista basada en una en una construcción también moral y religiosa que está basada en la pena y la condena en últimas vuelve el tema de la la culpa pero que si uno lo transfiere aquí está un poco la pregunta de susana como bueno y qué pasa con con el amor acá yo empecé comentando el tema de los lannister en en el en game of thrones justamente porque pareciera que estuviera diferenciada esa posibilidad del del amor transferido como ocurre en el caso de los hermanos del personal del de la serie y acá lo que nos muestra es que es un tema que no se discute es decir nuestra cultura no discute este tema y como no lo discute y lo deja sesgado solamente a ese ámbito penal uno entiende por qué hay penas tan bajitas en casos de accesos carnales o de violaciones en 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 familias si muchas veces nos preguntamos bueno pero por qué por qué no le dieron más años de cárcel o lo que sea y tiene que ver con este tipo de normas que que pareciera que estuvieran en beneficio o por lo menos desde mi concepto yo vería que hay un beneficio aquí claramente hacia 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 los hombres de las familias porque la pena más larga 72 meses pensemos en los casos más graves pues de 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 infancias si de de adultos mayores incluso a infantes pues estas penas son pequeñas justamente porque queda circunscrito el delito al incesto no no es no es no es cualquier clase de violación sino que queda delimitado en del incesto y lo que hacen los jueces es leer desde el desde el código penal entonces eso no solamente deja sin herramientas a las víctimas sobre todo cuando son infantes o adolescentes sino que también nos manda el mensaje de que hay una hay mayor impunidad entre más cercano sea entre la entre más cercano sea el círculo de confianza cosa que es contradictorio como decía también el compañero que en este momento se me fue el nombre césar si estoy más bien si estoy bien que es pareciera contradictorio no que penalizamos algo pero 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 esa penalización es relativa al interés del público más prácticamente como 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 las las indulgencias que creo que también es un tema que podría ser interesante revisar cómo funciona el sistema de indulgencias y cómo los pagos de esas indulgencias en la iglesia le permitían a las personas tener mecanismos de de pecado sin culpa y que también a nosotros nos llega en el lenguaje cuando decimos no es que cometí este error pero fue sin culpa como si al elimina al eliminar la culpa también eliminamos el hecho entonces pues quería comentarlo porque me pareció muy interesante cómo se conectaban las preguntas y los comentarios de de juan esteban sobre todo con este tema de la diferencia entre la ley en términos formales y la práctica concreta de la de la población muchas gracias muchas gracias por tu comentario si totalmente de acuerdo y son alguna pregunta adicional alguien tiene alguna pregunta bueno entonces no siendo más no habiendo más pregunta los invito para el día jueves a las 6 de la tarde del jueves 21 de julio tendremos nuestra segunda ponencia estaré yo siendo el conferencista ese día y vamos a hablar de la desacralización del ano por allí está el enlace de inscripción previa él nos toca así para evitar que se incluyan haters a sabotear de pronto las ponencias y bueno muchas gracias a todos por permanecer y que tenga una excelente noche nos vemos el jueves muchas gracias muchas gracias con esteban gracias 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 Gracias.